Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo, pero todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Aprendamos de manera rápida y sencilla a cómo guardar contraseñas en nuestra cuenta de Google, de Google Chrome. Obviamente para que cada vez que accedamos a alguna red social o al sitio que sea con contraseña, ya no nos vuelva a pedir y no tengamos que ingresarla de nuevo. No sé si alguna vez vieron que aquí aparece un cuadro que nos pregunta si queremos guardar o no la contraseña en nuestra cuenta de Google. Bueno, vamos rápido. Hacemos clic en los tres puntos de arriba a la derecha, aquí. Hacemos clic, nos situamos en la opción contraseñas y autocompletar. Ahora, hacemos clic en gestor de contraseñas. Por favor, les pido que se suscriban a mi canal antes de que se vayan. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise siempre que yo suba videos, compartan el video, dejen un like, un comentario. Y ya que estamos, por aquí les voy a dejar algún video muy bueno sobre Google Chrome. Bueno, ya estamos en gestor de contraseñas de Google, pueden verlo aquí. Ahora vamos a tocar aquí, hacer clic en configuración. Y aquí, sí o sí, pero sí o sí, tenemos que activar esta casilla de la opción preguntar si quiero guardar contraseñas. Si la tienen desactivada, no les va a preguntar nunca y no van a poder guardarla. Otra cosa importante que tienen que hacer también es tener activada esta opción iniciar sesión automáticamente. Dice, gestor de contraseñas de Google, recuerda cómo has iniciado sesión e inicia tu sesión automáticamente cuando sea posible. Si esta opción está desactivada, se te pedirá confirmación siempre. Así que, sí o sí, activen estas dos opciones. Y por ahí puede ser que no les aparezca el cuadro para guardar la contraseña. El cuadro de aquí arriba que pregunta si queremos guardar la contraseña. Eso es porque eligieron la opción nunca, para que nunca se guarde la contraseña de ese sitio web o de esa red social. Por ejemplo, en mi caso, yo aquí tengo, fíjense, sitios y aplicaciones rechazados. Has elegido no guardar la contraseña de estos sitios y aplicaciones. Entonces, si quieren ustedes que se guarden su cuenta de Google, cierran la sesión del sitio o la red social que aparezca aquí. Y después vuelven a iniciar sesión con su contraseña. Y ya les va a aparecer la opción arriba preguntando de que si quieren guardar o no la contraseña. Eso es todo lo que tienen que hacer. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo demás. Cuídense mucho, portense bien y hasta la próxima. Chau.